Ratio, cero quintos Hermosillo, son, la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora, tiene hasta hoy registrado más de 3.000 números de extorsionadores, a través de los reportes en la aplicación móvil anti-extorsión Sonora. 5. Según los datos que arrojaron dichos reportes el secuestro virtual, un familiar detenido por una autoridad, las amenazas de carteles o grupos delictivos, un comando armado o mencionar sobre los ganadores de algún premio, son las modalidades más utilizadas por los extorsionadores vía telefónica. 6. El programa que se lanzó desde 2016, desde la Secretaría de Seguridad Pública a través del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo, T4, confirma que serían estos, los motivos que más se utilizan para realizar fraudes telefónicos. 7. La información emitida desde la dependencia estatal, afirma que un total de 103.524 intentos de extorsión se han evitado gracias a dicha aplicación móvil anti-extorsión Sonora de la SSP. 7. Asimismo, muestra que son 58.500 usuarios registrados y que en promedio se registran 80 personas a diario y se reciben 15 reportes diarios en promedio del delito de extorsión a la línea 089 de denuncia anónima. 8. Con base en la información, el secuestro virtual ocupa un 28% de las denuncias, un familiar detenido por una autoridad del 20%, son las más utilizadas. 8. La aplicación anti-extorsión sonora, es un servicio gratuito y de fácil instalación, y está disponible para todos los sonorenses, solo se debe contar con conexión a Internet y sistema operativo Android en su teléfono celular, en caso de recibir una llamada de intento de extorsión es preciso llamar también al 089, la denuncia es anónima. 9. Las medidas preventivas que se han emitido a la población para evitar fraudes telefónicos son no contestar teléfonos desconocidos, si se detecta que quieren extorsionar se debe colgar de inmediato, al recibir una llamada conserve la calma, no de datos personales y si la persona no se identifica o te amenaza cuelgue la llamada. 10. No debe realizar depósitos en efectivo y debe tomar nota de hora y teléfono. 10. No debe realizar el teléfono de la llamada EXPRDVJULIG 2018.